Un placer me dijo, me dijo, sabe que yo me quedo a irte a Estados Unidos, lo voy a dejar solo un tiempo y me voy a ir a trabajar hasta los niños. Me extraño a Chalchihuites, donde de niño jugaba, con esos zapatos viejos, que mi padre remendaba, vivíamos en la pobreza, vestíamos humildemente, pero cuando estás feliz, la pobreza no se siente. Ya han pasado muchos años, también muchas navidades, como se ha pasado el tiempo, ya envejecieron mis padres, sin embargo nunca es tarde, todavía puedo volver, a esa tierra tan hermosa, que una vez me vio nacer. Adiós Estados Unidos, gracias por lo que me has dado, tú me diste lo que hoy tengo, y yo mis mejores años. Adiós Estados Unidos, adiós Estados Unidos, yo me regreso a mi tierra, donde todo es más hermoso, donde los años no pesan, donde no soy un extraño, donde la vida es más bella. Ya han pasado muchos años, también muchas navidades, como se ha pasado el tiempo, ya envejecieron mis padres, sin embargo nunca es tarde, todavía puedo volver, a esa tierra tan hermosa, que una vez me vio nacer. Adiós Estados Unidos, gracias por lo que me has dado, tú me diste lo que hoy tengo, y yo mis mejores años. Adiós Estados Unidos, adiós Estados Unidos, adiós Estados Unidos, yo me regreso a mi tierra, donde todo es más hermoso, donde los años no pesan, donde no soy un extraño, donde la vida es más bella. Desde Chalchihuita, Zacatecas, México.